Hola amigos y seguidores de la historia de nuestro gran país, bienvenidos a un estreno más en el canal de... ¡Shalom Vladimir! El día de hoy, jueves 22 de julio del 2021, nos encontramos aquí en la Plaza de la Constitución para darles toda la información que ustedes requieren saber acerca de este malware o este software llamado Pegasus que recientemente se está investigando, que recientemente Santiago Nieto, quien es el director de la UIF, pues lo está investigando. Pero antes amigos, antes de empezar, el día de hoy vamos a cantarles, como todos nuestros estrenos, las mañanitas a todos los que cumplan años el día de hoy. Así que con ustedes las mañanitas al estilo de... ¡Shalom Vladimir! Estos son los hermanitos que cantaron para ti, porque es tu cumpleaños, te festejamos aquí. Soy Shalom y mi hermanito, que cantamos así, la canción que compusimos para hacerte feliz. Mis mejores bendiciones te las dedico para ti, oh mi Dios, te agradezco por amarle sin fin. Dale más sabiduría para que aprenda a vivir, y su propósito aquí en la Tierra logre pronto descubrir. A la vida, a la paz, para que te diga cómo andar, o que cumples, otro año, bendecimos tú andar. Muchas felicidades. Bien amigos, queremos comentarles que ya desde el día de hoy, jueves 22 de julio del 2021, se están preparando los marcos eléctricos para la iluminación para el 15 de septiembre del 2021. No, 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 no. No, 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 no. Bien amigos, desde aquí tenemos otra perspectiva para ver a nuestro compañero cómo está descendiendo con gran facilidad, pues yo creo que ya son años de experiencia en esto. Bien, pues aquí podemos ver cómo nuestro compañero está bajando, se apoya en las vigas de metal y ya descendió. Bueno, pues vamos a ver si nos podemos acercar a él para también hacerle unas preguntas. Hola amigos. Ahorita que baje le vamos a hacer unas cuantas preguntas a ver si nos puede contestar. Hola amigo, disculpa, veíamos que fácil puedes subir y bajar los postes. ¿Tú aprendiste en algún otro lugar o te dieron capacitación para subir y bajar así los postes? Sí, de hecho aprendí aquí con mis compañeros, ahora sí que llevan más años y de ellos aprendí de estar no subiendo a las alturas, ahora sí que ellos son los que los vi y aprendí a subir. Ok. 15 años en el servicio eléctrico, también le sabes a la electricidad y a la mantención de los focos, ¿verdad? Sí. ¿Nos podrías comentar qué son estos focos que se están instalando? Eso ahora sí que son led, son tiras de led y es una pantalla. En las fiestas de septiembre se va a proyectar lo que son unas imágenes. Son entonces imágenes para lo del 15 de septiembre. Sí, del septiembre, sí. Muy bien, ¿y cómo en cuánto tiempo se instala completamente uno de estos paneles? En un mes, un mes o hasta 20 a lo mejor. Ok, por eso es que se están preparando entonces desde ahora. Sí. Así es. Y disculpa, pues hay... Ay, perdón, hay... Disculpa, ¿cuánto tiempo de capacitación requieres para poder subir los postes y hacer los trabajos? Pues más requiere es de quitarse un poquito el miedo, el querer subir y el querer aprender. Y no quedarse estando, mirando nada más, el sobresalir, el que uno quiere echarle más ganas y así sale. ¿Y cuántas iluminarias van a poner en toda la plaza de la Constitución? Van a ser en los edificios de gobierno. ¿Cuántas serían? ¿Dos o cuatro más? Una, dos, tres, cuatro, cinco, como siete. Bien, vamos a dejarte nuestro canal. Nosotros vas a encontrar esta entrevista en el canal Shalom Vladimir o Cuátrote. La nueva generación. Ahí nosotros hablamos de toda la cultura de México y de todos los trabajos que tú haces. Te vamos a dejar ahorita una tarjetita. Bueno, que sea en un papelito te dejamos. Y ahí nos puedes buscar y puedes encontrar la entrevista. Ahí te suscribes. Muchas gracias. Te vamos a regalar un monederito. Es que nosotros fabricamos un tipo de monederos. Nosotros hacemos fundas y de otro tipo de monederos. Y te vamos a regalar uno que te va a servir mucho en tu trabajo. Mira, aquí te podemos dejar. Nosotros hacemos estos monederitos. Son de nuestros compañeros youtubers. Así es, son de nuestros compañeros youtubers. Ese de México informa. Estos se atoran en el pasacinturón y se meten dentro del pantalón. Y así ya guardas tu monedero y tu cambio y tus llaves. Así como mi papá se guarda y se mete. Así es. Sí, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Bien amigos, bueno, vamos a hacer un corte y regresamos. Vamos a hacer un corte y regresamos. Y a quien no saben quién, con quién nos acabamos de encontrar amigos. Nos acabamos de encontrar con el Dr. Chapatín. Así le decimos de cariño. Para los que no sepan quién es el Dr. Chapatín. Bueno, es uno que estuvo en contra del campamento de Frena. Cuando aquí estaba el Campamento Frena o el Campamento México. Aquí en la Plaza de la Constitución. Ellos se encontraban en frente y ellos estaban en contra de Frena. A nosotros hace mucho tiempo nos mandaron un apoyo para dárselo a nuestro amigo el Dr. Chapatín. Pero bueno, pues como ya se fueron Frena. Él se retiró y ya no supimos nada de él. Apenas ahorita nos lo vamos a encontrar. Entonces ahorita que está comiendo, vamos a acercarnos, les vamos a dar su apoyo. Y también, como está comiendo, le vamos a regalar una salsa que, bueno, también nosotros teníamos. Así que vamos con él y le hacemos una pausa y regresamos. Y se nos olvidaba de una vez también regalarle uno de estos monederos a nuestro amigo el Dr. Chapatín. Así que voy a dejárselo y regreso. Bien, aquí va mi hermano para regalarle el monedero al Dr. Chapatín. Se lo vamos a regalar. Ahí se lo está obsequiando mi hermano. Ya se lo entregó. Les está explicando cómo funciona. También si ustedes quieren conseguir uno de estos monederos. Pueden consultar nuestra página en Facebook. Fundas Personalizada de Shalom. A ver si en el chat en vivo o del estreno que se está reproduciendo ahora, les vamos a dejar la página y el link. Ahí también hacemos los cascos y las fundas, estas fundas. Bueno, pues mi hermano ya viene de regreso y ya le regaló el monederito al Dr. Chapatín. Bueno, vamos a hacer otra pausa y regresamos. Bien, amigos, pues a que no lo saben, aquí nos acabamos de encontrar. Nos acabamos de encontrar a nuestro amigo Guillermo. Que en el día de hoy, pues nos lo encontramos aquí en la Plaza de la Constitución. Saludos, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bendecidos, gracias a Dios. ¿Y tú cómo has estado? Bien, gracias a Dios. Pues vine a buscar aquí al Sentinel en forma Ramoncito Flores. Pero llegué tarde y no tuve suerte. Entonces, pero bueno, tuve la suerte de encontrarlos a ustedes. Sí, bueno, de hecho nos encontramos, nos lo encontramos apenas ahoritita, hace como unos cinco minutos. Él nos hizo también el favor de comprarnos una de las fundas que elaboramos para los que quieran consultar una. De hecho, ahí está la funda, esa es la que elaboramos. Y también nosotros le regalamos un monederito, le hicimos un regalo. Ahí está, ese es el monederito. Más que vencedor. Más que vencedor, así es. Ahí está el monederito. Y también platicamos un ratito con él. Nos comentabas de que conoces acerca del caso Pegasus. Nosotros íbamos a hablar acerca de este malware, de este software, como dicen que según es un software, pero en realidad es un spyware. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este virus, bueno, de este malware, Pegasus, de este programa? No, pues en realidad sabemos muy poco, ¿verdad? Porque esto estaba estrictamente dado para las autoridades. Ellos son los que realmente lo manejaban. Y, pues, este, no sabíamos en manos de quién estábamos. Hasta donde recuerdo, creo que este señor, Felipe Calderón, que no sé qué es en la política todavía. Y, este, Peña Nieto y todos ellos, pues, lo utilizaban precisamente para tenernos cautivos a todos. O sea, es increíble que todavía tengan que seguir investigando lo que está sucediendo, porque no es posible que adquiramos un teléfono y tengamos ese mismo problema. Ya no sabemos en manos de quién estamos, pero además se han ido robando las, las bases de las, este... Está, empezó justo a chispear, vamos a movernos ahorita, vamos a movernos a los arcos. Yo creo que aquí podemos refugiarnos, es que justo empezó a llover. Se veía un poquito nublado, pero aquí ya estamos refugiados. Bien, bueno, buenas tardes, buen provecho es que aquí están comiendo. Pero bueno, sí, lo que nos comentas es muy importante. De hecho, apenas ahorita, como dices, la Fiscalía General de la República está investigando también el caso de Pegasus. También la UIF, Santiago Nieto de la UIF, empezó a investigar de dónde se originó esto. Nosotros tomamos un poco de información porque también, como apenas están investigando, no se sabe mucho, como tú mencionas, no se sabe mucho de este malware, de este virus. ¿Qué más nos puedes comentar? Yo creo que hay que empezar explicando, pues, para nuestra audiencia también, para que conozcan un poco el tecnicismo de la informática, porque podemos decir malware o software y puede que haya gente que no la entiende. Entonces, pues, vamos a empezar platicándoles, amigos, ¿qué es un software? Un software es, bueno, ustedes a través de su pantalla, de su ordenador, nos están viendo. Ya sea un teléfono, una tableta, una computadora, una laptop. A esos dispositivos físicos se les llama hardware. Hard como duro y wear. Es como el cuerpo. De hecho, el hardware es como el cuerpo del dispositivo. Y el software es su espíritu. Es como el espíritu, como su alma. El software se encarga de tener un buen funcionamiento en el teléfono y se encarga de que el teléfono funcione correctamente, como las aplicaciones, las Android, por ejemplo. Pero aplicaciones, como comenta mi papá. Pero una cosa que les queremos comentar es que el malware es un espíritu, es un software, pero corrompido. Un espíritu malo. Que se oye un poco raro, pero es que así es. Porque este malware fue diseñado para, en vez de trabajar bien y hacerle caso a su portador del ordenador, él hace lo que él quiere para dañar el dispositivo. Ese es el trabajo de un malware. En este caso, Pegasus no es tanto un malware, porque hay varios tipos de malware. Y es un spyware. Un spyware, spy quiere decir espía en inglés. Y spyware, bueno, como su nombre lo dice, es un software que te espía, espía tu información, puede ver hasta tu ubicación. Esto va a ser muy importante. Más adelante se los vamos a comentar. Bien, ¿qué más nos puedes seguir comentando, amigo? Pues nada, me quedé desprendido de cómo sabes, ¿no? Nosotros no tenemos nada más los tecnicismos, pero muy por encimita, ¿no? Y precisamente estos conceptos que das es para conocer más. Entonces nosotros tenemos obligación de saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y esos tecnicismos son importantes saberlo, ¿no? Ahorita nos sorprendió mucho lo que dijiste, ¿no? Es increíble que nos puedan hasta localizar, porque a la hora que compramos un teléfono le damos sí, 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 sí a todo. Y en ese momento estamos cautivos. Estamos cautivos de las personas, sobre todo de las autoridades. Exactamente. Yo también les vamos a dejar una tarjetita aquí de este lado. Es una tarjetita, se las vamos a dejar ahí, justo ahí arriba. Y ahí les vamos a dejar la tarjetita en el canal 4T. La nueva generación. En donde les vamos a explicar cómo ver si ustedes en su ordenador tienen un malware o tienen este programa Pegasus, cómo desactivarlo y cómo hacer que ya no se meta en su información y que ya no las esté espiando. Bien, te queremos comentar que todo empezó por una empresa llamada NSO Group. Esa NSO Group, así se llama la empresa, es israelita. Vamos a esperar, yo creo que pase la ambulancia, es que justo hay una ambulancia. También se soltó la lluvia. Ahí está pasando la ambulancia. Ya casi se va. Ahí está. Bien, ya se retiró la ambulancia. También ya nos agarró la lluvia. Se soltó mucho. Pero bueno, eso no impide que les sigamos contando. Bien, como te comentaba, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, esta empresa, NSO Group, creó este malware porque le dio, contrató a hackers para que le crearan el malware y supieran cómo operarlo desde su lugar. Entonces, este grupo, esta empresa, es una empresa israelita. Ellos, bueno, crearon este virus, este programa, para con la excusa de, oye, vamos a hacernos un poquito más para acá porque ya empezó a caer la lluvia también. Vamos a meternos más por acá. Perdónen amigos, también ya es que la lluvia está soplando. Está mi historia desde el principio, desde cuando... Así es. Bien, vamos a empezarles a contar desde el principio de todo. Todo empezó en el sexenio de Felipe Calderón. Este grupo lo que hace es, según con la excusa de que usan este spyware, se lo venden a los gobiernos de diferentes países con la excusa de que es para combatir contra los negocios ilícitos y los grupos que los apoyan. Pero en realidad, Felipe Calderón, todo empezó con él. Él llegó a México aquí, pagó, de hecho, ¿cuánto pagó Felipe Calderón? Bueno, Felipe Calderón pagó 5.6 millones de dólares para contratar este programa Pegasus. Pegasus, pues, en ese entonces se decía que lo utilizaba la... Pues, el gobierno de Felipe Calderón, de hecho, la Agencia de Investigación Financiera, la AFI, la Agencia Federal de Investigación, para, pues, checar cómo se estaban llevando a cabo los negocios ilícitos de algunas sustancias que ustedes conocen, amigos. Pero bueno, para eso se contrató Pegasus, supuestamente. Ya después, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en 2014, se costó 32 millones de dólares para que funcionara completamente Pegasus. Ahora, Pegasus es un sistema que se mete a los teléfonos, ya sea por default, o sea que ya desde que lo compras, ya tiene el programa instalado, o debido a los números telefónicos. Por medio de algunos números telefónicos puede entrar este malware. Una investigación de un reportero dio a conocer de que ellos tienen una lista con 50 mil celulares y poco a poco van descubriendo más. Y por medio del teléfono de la persona, pueden ingresar a tu número. Entonces, también es necesario a tu número, a tu información personal. Perdonen, es que aquí están retirando las... ¡Ay, las tiendas de campaña! ¡Ay, me cayó un poquito de aquí arriba! ¡Vamos a caminar un poquito más para allá! ¡Perdonen, amigos! Aquí, aquí sí estamos refugiados. Aquí estamos mejor porque también estamos aquí con los triquis, con nuestros compañeros triquis, están aquí. Nos bajamos, nos pasamos para acá porque caía agua por ahí. Pero bueno, les seguimos comentando ahora sí. Este programa fue contratado por Enrique Peña Nieto. ¿Para qué lo usó él? Hubieron personas, reporteros, que como tú ya sabes, empezaron a investigar el caso de los 43 de Ayotzinapa. Ellos se pusieron a investigar el caso más a fondo. Inclusive, Enrique Peña Nieto usó este spyware para meterse a sus dispositivos y espiarlos. El gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se usó para investigar inclusive a los abogados, también a los abogados de los 43 de Ayotzinapa. Después de eso, también hubo un reportero que en el 2017, él se llamaba Cecilio Pineda. Cecilio Pineda se puso a investigar, ya se dio cuenta de que Pegasus era un malware que le estaba haciendo daño a la población y que estaba siendo utilizado por el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, él se puso a investigar más a fondo, pero él sabía que algo le iba a pasar, así que para que no lo arrastraran, porque también el spyware te rastrea tu ubicación, como te comenté hace unos minutos, este rastrea tu ubicación. Entonces, él se cambiaba de domicilio y hasta el final, sí dio con él, el spyware dio con él y lo eliminaron. Lo eliminaron en el estado de Guerrero en el 2017. No sé si sabías eso. No, no, no estaba enterado, pero es increíble entonces el riesgo, pero sobre todo el hecho de haberlos dado a conocer, que eso fue lo que seguramente determinó que lo hayan eliminado, o sea, por no decir lo hayan matado, porque eliminado, bueno, se ve un poquito más suavecito, pero en realidad... Sí, de hecho nosotros no podemos decir algunas palabras, por eso decimos eliminaron, sí, pero sí, así es, es increíble que pudieron dar con él, rastrar su ubicación, porque de hecho se puso a investigar. Ajá, pero en sí, él fue el primero que empezó a dar información acerca de Pegasus, junto con otro periodista, pero pues él se mantuvo un poco más en el anonimato para evitar otras situaciones, como le pasó al periodista Cecilio Pineda, pero entonces él fue el que empezó a dar esta información. Ya en 2019, no sé si te enteraste de que ocurrió un problema con WhatsApp, con sus políticas de privacidad. Aquí hay que decir algo importante, nuestro presidente cuando entró, terminó el sexenio Enrique Peña Nieto, él dijo, nosotros no vamos a usar ese malware para espiar a la gente, y se acabó el contrato, él terminó el contrato, ¿en qué día? Pues el 31 de diciembre de 2018, ya cuando pues entró la nueva administración, ya se acabó totalmente los contratos viejos. 30 días después de que entró nuestro presidente, acabó el contrato. Así es. Pero todo, bueno, pues llegó a México otra vez. ¿Por qué llegó a México? Porque no sé si estás enterado que en el 2019, WhatsApp tuvo problemas con los términos y las condiciones políticas de privaticidad, y esto fue lo que trajo a Telegram. De hecho, muchas personas, WhatsApp por medio de la ley COPPA, la ley COPPA que es para proteger a los jóvenes, a los niños de YouTube, entonces, de hecho, multaron a YouTube por esa ley y tuvieron problemas con la ley COPPA. Después de eso, WhatsApp tuvo que modificar las condiciones de privacidad, mucha gente se mudó a Telegram, pero cuando estaban trabajando en cambiar las condiciones de privacidad, WhatsApp tuvo un fallo en la seguridad y eso provocó que el malware, o sea, el malware Pergasus, entrara a todo el mundo y afectara a muchas personas, entre ellos México, a muchos países. Afectó a 15 mil activistas. También me faltó decirles que en el sexenio de Peña Nieto se usaba este malware para investigar a los periodistas que estaban en contra del sexenio de Enrique Peña Nieto, o a los activistas que también luchaban en contra. De hecho, no sé si estás enterado que nuestra amiga Blanquita estuvo en contra del sexenio de Enrique Peña Nieto, también Mary Sáenz. Entonces, es posible que lamentablemente los tengan investigado a ellos y los puedan estar espiando sin que ellos se den cuenta. ¿Mary Sáenz? Ah, caray, la esposa de Israel Vallarta. Ah, ok. Es increíble entonces lo que comentas, pero entonces esa falla porque apenas este año, el año pasado a finales, mucha gente se mudó a Telegram porque cambiaron sus... nos estaban condicionando, creo que WhatsApp, ¿no? Y mucha gente se cambió a Telegram, ¿no? Digo, WhatsApp tiene muchas opciones, no las tiene como Telegram, pero para el hecho de la información lo que más necesitamos, pues es suficiente, ¿no? Yo creo que con eso es suficiente. Así es como lo comentas. Sí, bueno, les comentaba a mi hermano que Mary Sáenz, ella pues es activista, de hecho, desde hace mucho tiempo, antes de... ahí está su carpa, de hecho, de nuestra amiga Mary Sáenz, está lloviendo, pero ahí están refugiados, de hecho, creo que ya bajó un poquito la lluvia. Pero bueno, ella ha sido activista desde mucho tiempo antes de estar con el caso de Israel Vallarta, al igual que nuestra compañera Blanquita, quien es del colectivo Yo Soy México. Inclusive hasta Gilberto Lozano llegó a estar en contra de Enrique Peña Nieto, entonces, pues, ya luego se cambió, pero incluso también él puede ser investigado acerca de este tema de Pegasus. Pero bueno, pues, puedes continuar con la historia. Hay una lista inclusive, ¿no? Hay una lista inclusive, y creo que tenían al presidente como el gallo. Inclusive Víctor Trujillo estaba en esa lista como periodista y algunos otros. No sé si estoy en lo correcto, pero hablando de eso, son 50 mil buenos contactos los que tienen. Poco a poco van descifrando más, pero la mayoría son de periodistas. Inclusive hubo una manifestación de periodistas que estaban en contra de este programa Pegasus porque decían ¿cómo es posible que un malware israelita desde otro país diga que nosotros nos está investigando nuestra información? Pero ¿cómo tú dirás? Bueno, pues está bien, es un malware, pero Enrique Peña Nieto le dio el dinero, no se lo puede dar directamente porque se involucraría. ¿Cómo se lo dio? Directamente se lo dio, no directamente, sino por medio, indirectamente, perdón, así es, papá, indirectamente se lo dio por dos compañías. Una que se llamaba... TechBull. TechBull. Una que era TechBull y otra que se llamaba Balam Group. Esas, bueno, inclusive estábamos investigando acerca del nombre de Balam porque nos enteramos que era un hombre israelita e inclusive estaba en la Biblia. No sé si tú conozcas la historia de Balam. No. Bueno, pues la voy a contar también para nuestra audiencia. Balam era un profeta de Dios, ahora nos situamos más o menos en el tiempo en que Moisés y todo el pueblo israelita está saliendo de Egipto y se dirigen hacia la tierra prometida. Entonces... ¿Vo a Jericó? Se dirigen hacia Jericó, llegan a Jericó, hay muchos pueblos en Jericó y ellos poco a poco van dominando a cada pueblo. Entonces llegan a la tierra de los Moabitas, de Moab, quien en ese entonces eran regidos por el rey Balak. Balak era pues un rey muy poderoso, de hecho tenía mucha fama alrededor de todo el territorio, pero le tenía miedo a los israelitas porque ellos eran muchos, o sea, es un pueblo que salió de la nada, derrotó a Egipto e inclusive se fue multiplicando. Dios lo multiplicó y Dios lo bendijo, Dios lo bendijo y fue creciendo y dominando territorio por todo Jericó. Entonces, pues, el rey Balak era extensionista, así es, fue siendo, Israel fue siendo extensionista. Entonces, el rey Balak tenía miedo de que le pasara lo que le pasó a todos los demás reyes que terminaron en manos de los israelitas. bien amigos, ya regresamos, perdonen que se nos haya cortado el video, es que estamos grabando con un teléfono pequeño, es de hecho mi teléfono, porque el teléfono con el que antes grabábamos, bueno, se rompió por Mary Sands y más aparte, bueno, tuvo algunos problemitas, entonces también el micrófono no funciona bien, no puede grabar bien, aquí, de hecho, en la parte de, se partió aquí en el micrófono, y justo aquí es el micrófono, así es, afectó, resultó dañado el micrófono, no podemos meter a macro el micro, pero bueno, ya seguimos contándoles, aquí nuestro amigo, ya dejó de llover, a ver si ahorita vamos con nuestra amiga Mary Sands, vamos a acercarnos para dirigirnos con Mary Sands, así es, para que ella nos cuente acerca del caso, les estábamos contando la historia de Balam, pero nos interrumpió el que ya no podíamos seguir grabando, pero ya regresamos y si exactamente como le estabas platicando de la historia de Balam, que va a ser, bueno, continúo con la historia, entonces Balam era profeta de Dios, Balak le pidió a sus sabios que que podía hacer para detener a este pueblo de Israel, y ellos le dijeron, conocemos a Balam quien es profeta y todo lo que él dice, todas las bendiciones que él dice se cumplen y también todas las maldiciones que él dice se cumplen, entonces puedes llamarlo para que maldiga al pueblo de Israel y puedas ganarles, a Balak le pareció bien la idea, entonces llamó a los príncipes de, bueno pues de su región, se me olvidó el nombre, ¿cuál es el nombre? de Moab, así es, a los príncipes de Moab, llamó a los príncipes de Moab y ellos fueron a la casa de Balam, estaba al lado de un río, del río Jordán, entonces con un montón de oro fueron los príncipes, llegaron y le dijeron, oye sabes qué, te vamos a dar todas estas riquezas y gracias, para que no se caigan, mejor se lo vamos a entregar al teléfono a mi papá, no se vaya a volver a caer, pero bueno, entonces llegaron con los tesoros y le dijeron a Balam, oye, de parte del rey te vamos a dar todos estos tesoros, inclusive más, si tú maldices al pueblo de Israel, entonces él dijo, miren, saben qué, mejor ustedes quédense aquí en mi casa y voy a ir a consultar con Dios a ver qué me dice, esa misma noche él rezó y le dijo, señor, qué quieres que haga, qué quieres que haga con estos hombres que vinieron, entonces Dios le respondió que no fuera con ellos porque iban a maldecir, porque querían que él maldiciera a Israel, pero Israel ya le dijo, Dios a Balam que Israel era un pueblo bendito por él, entonces que estaba bendecido, no lo podía maldecir, entonces Balam a la mañana siguiente les dijo, disculpen, pero Dios me dijo que no, así que no voy a ir con ustedes, así que perdonen, pero sigan su camino y vayan a decirle al rey que no, no voy a poder, después de eso el rey Balak pues enojado dijo, ching, no, 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 entonces súbanle el precio del oro, duplíquenselo, así es, entonces les dijo, bueno, pues tráiganle más oro y rueguenle que por favor venga porque si no me van a hacer pedazos, el pueblo de Israel es muy poderoso, entonces volvieron ahí los mensajeros, los príncipes de Moab y bueno, le dijeron esto a Balam y Balam dijo, ni aunque el rey me diera toda su casa repleta de oro y de plata, su palacio repleto de oro y plata, no voy a poder ir, no, no, no voy a ir, o bueno, mejor quédense aquí en mi casa y voy a consultarlo con Dios a ver si cambia de opinión, entonces en la noche Dios le dijo, ok, puedes ir, solo que vas a decir lo que yo te diga, lo que yo te diga es lo único que vas a decir, Balam dijo, ok, entonces agarró su mula, se fue con los hombres y en el camino pues él ya iba muy apresurado de querer recoger la recompensa y ya estaba pensando o ya estaba considerando si maldecir o no al pueblo de Israel, entonces, bueno, también antes de continuar vamos a explicar qué es un profeta y qué es un adivino, hay una diferencia muy grande, un profeta es una persona que Dios le dijo lo que tiene que decir y eso va a ser lo que va a ocurrir, eso es lo que se lo dijo Dios, porque Dios es omnisciente, exactamente, es omnisciente, es omnipresente y omnipotente, entonces, un adivino es alguien que supone que al que por su propia cabeza, por su propio conocimiento dice, tal vez esto ocurra, él supone, entonces puede haber un 50% de que sea verdad y un 50% de que sea mentira, recordemos que si hay un 50% de mentira es una mentira completa, así es, entonces, sigue descontando. Bueno, pues Balam era profeta, entonces, ya estaba empezando a considerar, no maldecir al pueblo de Israel y en el camino se encontró con un ángel pero Balam no veía al ángel sin embargo la mula sí, entonces, pues estaba asustada porque vio que tenía una espada así, como en pose de ataque y se fue echando para atrás, se fue echando para atrás y Balam le dice, oye, ¿por qué? Arre, arre, para adelante, entonces, poco a poco la mula se fue metiendo a un campo, se salió del camino e inclusive llegó a apretarle el pie de Balam entre un muro y la mula. Estaba apretada la mura y entonces Balam se enojó, ¡ay, ay, 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 no, camina, camina! Y le pegó una vez, le pegó por primera vez, entonces la mula seguía asustada por el ángel, entonces, siguió caminando para atrás, pero también todavía no había camino, no había a dónde ir, entonces, otra vez, se volvió a apachurrar el pie de Balam y Balam dijo, ¡no, ya, ay, ay, avanza, avanza, avanza! Y después, la mula, como ya no tenía dónde ir, se tumbó al suelo y se quedó acostada, pues con miedo porque estaba ahí el ángel y Balam le pegó por tercera vez a la mula, entonces, la mula habló, la mula habló porque Dios hizo que hablara y la mula le dijo, oye, 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 ¿por qué me pegas? ¿Yo qué te hice ya con esta vez que me pegas? Ya van tres veces, entonces Balam hasta inconscientemente no se dio cuenta pero estaba muy enojado, sí, estaba muy enojado con la mula y le dijo, ay, pues sí, pero tú no me obedeces, ojalá tuviera una espada para terminarte, entonces, pues la mula se quedó sorprendida y dijo, pero, pero que yo no soy tu mula con la que has cabalgado todos estos años, con la que te he ayudado a transportar, ¿no soy tu mula? ¿Cuándo te había hecho esto? ¿por qué me pegas? Entonces fue cuando Dios abrió los ojos de Balam y Balam se quedó sorprendido porque dijo, no puede ser, es un ángel, luego, luego, pues se inclinó ante él y se espantó porque la mula hablaba también, entonces ya se dio cuenta de que la mula hablaba y tenía miedo porque sabía que era Dios quien hizo que por medio de la mula hablara, entonces fue cuando el ángel le dijo, mira, yo te voy a decir por qué tu mula te hizo eso, porque si no hubiera sido por tu mula, yo hubiera terminado contigo, entonces Balam, porque Dios, así es, porque pues Dios bendice al que, perdón, sí, miren, les voy a decir por qué, porque hay una palabra que dice, bendeciré al que te bendiga y el que te maldiga maldeciré, entonces ustedes no lo saben, dicen, por qué estos niños se meten ahí a los problemas de luego de las feministas o por qué andan ahí en la noche y no les pasa nada, porque ellos están bendecidos, bendecidos por un ángel, la bendición es por medio de un ángel, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es entender de que cuando Dios nos bendice, tenemos ángeles que acampan alrededor nuestro y que nadie nos puede tocar, estamos bendecidos, en ese momento Israel estaba bendecido por un ángel y en ese momento pues no había manera de que alguien lo tocara porque los ángeles estaban acampando alrededor, así fuera un profeta de Dios, no podía, no podía acercarse a maldecirlo, esa es la parte y recuerden cuando ustedes reciban una bendición de parte de Dios, de parte en el nombre de Jesús, esa bendición tiene poder, estamos cubiertos con la sangre de Cristo y disculpen a los que crean o no crean, esto es historia, no es algo que nosotros lo creemos porque lo creemos y ya no, por fe, no, es por algo que estudiamos, que investigamos y lo pueden ver, pueden ver al final del video les vamos a dejar el versículo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, así si un presidente como el presidente Hugo Chávez que dijo maldito Israel, lo maldigo desde mis entrañas y entonces ahí fue donde tuvo el cáncer precisamente en sus entrañas y de ahí murió, no sabemos que en la política y en las cosas de Dios pues no hay coincidencias, verdad, bueno pues le paso el micrófono para que siga contando, bueno pues sí, ya para culminar la historia, entonces Balam le dijo al ángel arrepentido, oye si he pecado pues dime y yo me regreso y el ángel le dijo no, ve, solo que di lo que Dios te vaya a decir y ok, fue Balam, llegó, se presentó con el rey, Balak lo llevó a un monte en donde podía haber pues un pequeño campamento de los israelitas, entonces pues lo dijo ahora maldícelo y Balak lo único que pudo, Balam lo único que pudo decir fueron bendiciones, bendito Israel y bendito el pueblo, grande eres Israel, o sea puras bendiciones salieron de la boca de Balam, entonces Balak se le sorprendió, dijo, ¿qué? ¿cómo eso es posible? ¿cómo te atreves a bendecirlo si yo te traje aquí para que lo maldicieras? Bueno, vamos a venir, se lo llevó a otra parte en donde también podía observar todo el pueblo de Israel y dijo, a ver, maldícelo, ahora sí maldícelo, y Balam lo volvió a bendecir, entonces lo volvió a decir, bendito seas Israel, Dios te ha bendecido y tú ganarás, cerca está la victoria, estás a punto de llegar, entonces pues Balak tenía más miedo porque en vez de maldecirla decía, no, 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 este lo está ayudando, lo está bendiciendo y por última vez lo llevó a otro lugar y esa fue la última vez en donde Balak le dijo, maldícelo, por favor, maldícelo, y Balam dijo, bendito seas Israel, entonces Balak, pues muy enojado, muy triste, con miedo, le dijo, ya, vete, 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 no es posible, te di oro, te di riquezas, te di todo y así me lo pagas, te dije que vinieras aquí para maldecirme y los bendices, entonces Balam le respondió, oh, pues que no te dije que yo solo iba a decir lo que Dios me, lo que Dios me dijera que dijera, entonces se nos quedó muy enojado y dijo, todavía Balam le dijo, y tú si vas a estar maldecido, porque bendito es el reino de los israelí, de Israel, y va a llegar, y va a dominar el pueblo de Moab, entonces se quedó sorprendido, al final Balam ya se fue a su casa junto con su mola y todos vivieron felices para siempre, bueno, esa fue la historia de Balam, por eso se llama Balam, Balam se llama la compañía, así es, sí, pues bueno, esta fue la historia de Balam, ¿a ti qué te pareció? súper interesante, sobre todo que la palabra es la que nosotros necesitamos, porque esa es la verdad, la verdad de las cosas, y sobre todo siempre dentro de la verdad hay algo como esto, ¿no? Exacto. Que tenemos que bendecir a todos, que no hay nada que nos pueda comprar, la bendición no la podemos comprar con nada, entonces bendecir a las personas es de corazón, es lo más que podemos hacer, ¿no? para todas las personas. Sí, exacto, así es. Y aprovechando que ya estoy aquí un gustazo, porque además de encontrarme a los que me dio mucho gusto, aprendió algo más de la palabra, pero además quisiera hacer público algo que es que es muy importante y en la que yo quisiera que fuera, pues sí, que quisiera bendecirlos, en realidad es eso, y en lo que ustedes lo puedan utilizar, es algo muy pequeñito, es una cantidad pequeñita, pero en lo que ustedes puedan utilizarlo, sé que va a ser bien aportado, y bueno, pues este... gracias, gracias, pues sí, nosotros, que Dios se lo multiplique hasta que sobreabunde, muchísimas gracias, esto lo hacemos público, porque a veces, pues en situaciones, se llega a malinterpretar de que dice luego la gente, no, pues es que el gobierno les paga, o algo así, recuerden que nosotros, pues no nos pagan ningún gobierno, es todo gracias a nuestros amigos, además, además, yo lo sé, porque yo los he visto, además, esto que Dios... También para la gente que luego, pues no nos conoce, o simplemente, pues por estarlo viendo, puede crear chismes, ya sabemos que llega a ocurrir, o confusiones, entonces, para que todo quede claro, amigos, es por eso que nosotros, pues lo buscamos hacer público, y pues aún así, muchísimas gracias hermano, que Dios se lo multiplique hasta que sobreabunde. Dios, mucho gusto verlos, que Dios los bendiga, y estamos en contacto, muchas gracias, adiós. Gracias, bueno, gracias, que Dios te bendiga, cuídate. Bueno, pues ese fue nuestro amigo Guillermo, vamos a, yo creo que hacer un corte, porque otra vez estaba queriendo chispear, entonces vamos a cubrirnos, nos vemos amigos. Pues bueno amigos, esa fue la historia de Balam, ya vamos a terminar rápido, con el tema de Pegasus, para continuar. Bueno, pues Pegasus, así como estas otras empresas, Grupo, eh, Grupo, Tejbull, Grupo Balam, así como el gobierno de Veracruz, y de Estado de México, estuvieron involucradas, en el caso de Pegasus, y bueno, pues todo el dinero que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, dieron por medio de estas cinco empresas, así como también del sistema del agua, la Conagua, dio financiamiento para que llegara indirectamente a, ajá, como el Estado de Veracruz y el Estado de México, dio dinero para que llegara indirectamente a Pegasus, entonces, pues este financiamiento fue el que se dio, y actualmente ya en 2021, pues se está investigando, la UIF está investigando este sistema de Pegasus, nosotros queremos, bueno, comentarles que estamos aquí en la carpa de Mary Sainz, y nos encontramos aquí con nuestro compañero Jorge, que nos comentaba que, nos comentabas que Mary Sainz fue a hacer una denuncia, ¿de qué? ¿No sabes? Sí, una de las niñas que andan vendiendo, una de menor edad, la golpearon, la venía toda rasguñada, entonces fue a, a hacer una denuncia ya, entonces fue para allá. Ok, pues también les comentamos que está lloviendo, entonces nosotros ya nos despedimos amigos, gracias Jorge, gracias por la información, queremos comentarles rápido, que si ustedes, quieren un, que si ustedes quieren sacar este malware, quieren sacar a Pegasus, o si saben, quieren saber si tienen algún tipo de malware, algún tipo de spyware, les vamos a dejar una tarjetita, en donde el video de 4T, la nueva generación, les mostramos como quitar este malware, y como defenderse en contra de cualquier otro, así que gracias a todas las personas que nos vieron, muchísimas gracias por su apoyo, y nos vemos, hasta la próxima, hasta la próxima. No se corta. No se corta. Es que está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo, pero no se corta.